y varios trabajadores de una empresa petrolera bloquearon la vía que comunica Arauca con el complejo petrolero de Caño Limón. Le están exigiendo que los internicen luego que esta empresa petrolera los despidiera. La empresa petrolera Onitempus engañó a algunos trabajadores de la vigilancia cambiándoles un contrato para luego dejarlos por fuera de la empresa. Cada empleado fue citado individualmente. A nosotros de manera engañosa nos hicieron cambiar un contrato de indefinido de seis años y medio. Ahorita el 16 de diciembre cumplíamos ocho años con la empresa y nos hicieron cambiar ese contrato indefinido para fijo con la mentira de que supuestamente y nos ilusionaron de que supuestamente nos iban a dar cinco años más de contrato que la empresa había ganado con Sierra Col y que a nosotros no nos iban a despedir porque el temor de todos era de que al año nos fueran a despedir. Nos dijeron que no, nos dieron un millón de pesos, nos citaron clandestinamente porque a cada uno lo citaron pero entonces decían que no le dijeran a nadie. Entonces ahí no hubo un mutuo acuerdo como decir que nosotros estábamos conscientes para firmar eso. Nosotros firmamos porque nos tocaba firmar o si no nos sacaban. Los dos muchachos que no firmaron ellos sí los indemnizaron, ellos los sacaron porque no firmaron pero los indemnizaron. Según el vocero de los trabajadores la empresa los engañó y despidieron a ocho trabajadores y el acuerdo era cuatro que no eran del departamento de Arauca. A nosotros nos endulzaron, nos dijeron que supuestamente ahí seguíamos cinco años más, nos felicitaron, que no nos iban a sacar al año porque era el temor de todos y precisamente eso fue lo que hicieron. Dijeron de que habían sacado porque habían pedido cuatro personas de la región pero sacaron ocho, sacaron nueve exactamente pero otro pues se ingresó rápido y a nosotros nos sacaron y a los otros compañeros los doblaban, imagínense. Supuestamente que porque necesitaban, sacaron cuatro, sacaron nueve porque necesitaban cuatro personas de la vereda y los otros puestos, a los otros compañeros los doblaban, les dañaban los descansos y todo pero tampoco nos contrataban. Y nos sacaron sin justa causa porque nosotros no cometimos ninguna causa para que nos sacaran. Los trabajadores de la empresa Unitempus solicitan la indemnización de los ochos que quedaron por fuera de la empresa. La petición que nosotros hacemos es que nos indemnicen lo que legalmente nos corresponde a nosotros porque nosotros ya no confiamos en la empresa. La empresa nos ofrece a nosotros, ni siquiera hablan de indemnización sino un contrato corto, como lo decía don Luis, de tres meses. La abogada, la jurídica, dice que ella es una mujer de palabra y que ya nos va a poner a inventar pero si fueran de palabra no nos hubieran sacado al año, como supuestamente, como lo hicieron. Entonces nosotros ya no creemos en esos contratos corticos porque de igual manera uno ingresa a la empresa y va a hacer una cacería contra nosotros, va a tratar de sacarnos realmente mal sacados. Entonces no queremos y no confiamos en la empresa, entonces solicitamos que nos den la indemnización que nosotros nos ganamos. También solicitaron el pago de los seis meses luego que se le finalizó su contrato. A parte de eso nosotros solicitamos también de que nos den el retroactivo, la indemnización de estos seis meses, nosotros nos sacaron el 30 de julio. Entonces nosotros pedimos también eso porque es que a raíz de esa promesa que nosotros nos hicieron, unos se meten deudas para organizar la casa, otros para comprar la casa, entonces estamos con los bancos, estamos... Entonces es eso, aparte de eso nosotros la ley 50, el artículo 21 de la ley 50 nunca nosotros tampoco lo... Los trabajadores solo esperan que esta empresa petrolera los sintonice por la despedida laboral y que no cumplieron con el contrato pactado.